Si es Pablo, se trata de acciones de las autoridades del Ministerio de Salud que han iniciado una jornada de fumigación en algunos cementerios con el objetivo de evitar la propagación de estos insectos, tomando en cuenta que se acerca el 1 de noviembre y una migración impresionante a los Campos Santos. Esta es una iniciativa de autoridades de salud en el Departamento del Progreso. El objetivo es evitar la proliferación de bosquitos en los cementerios de esa región. Y tomando en cuenta que se acerca el 1 de noviembre, se tomó la decisión de iniciar campañas de fumigación en los Campos Santos. Para nadie es un secreto que durante la celebración del Día de los Santos, muchas personas aprovechan la oportunidad para visitar la tumba de algún familiar o un amigo muy querido. La probabilidad de reproducción de estos insectos aumenta, tomando en cuenta que los visitantes utilizan agua y cualquier tipo de flores para adornar los nichos. Parte de las actividades también fue recoger la basura acumulada y drenar el agua acumulada en la superficie. Además, se pusieron rótulos en todos los cementerios, donde emiten algunas recomendaciones, como agregar arena a los floreros para evitar que el agua sea criadero de zancudos.